un momento estaba pensando que como estoy así de subidón que os parece si nos echamos en una partida al globo o sea no al globo de pillarte un globo sino al globo del juego de los globos al lo que estuvo haciendo el otro día ibai como lo ves yo que como lo veo yo claro que ya que estamos las dos aquí en mi casa tengo un salón más o menos amplio puedo arbitrar yo claro tú arbitras perfecto vale a ver a ver explícame las normas porque yo soy un poco tramposa te explico las normas vale venga muy bien el jugador o sea cada jugador recibirá un punto si consigue que el globo llega al suelo después de haberlo tocado sí perfecto es como la base el partido va a durar cinco minutos pero si en cualquier momento necesitáis un descanso se descansa de acuerdo siguiente norma vale los jugadores en este caso las jugadoras sólo tienen permitido tocar el globo con la mano con la mano con la cabeza no se puede no con la mano vale con la mano como yo vea que alguien toca con esto con el metacarpio punto para el otro punto para el rival esto no no pero esto sí pero esto sí esto sí esto vale es que yo soy muy de hacer así papá papá vale vale eso sí pero vale va a estar ahí fichando muy bien el globo nunca podrá ser golpeado desde arriba hacia abajo nunca he podido ir el globo hacia abajo siempre vale hacia arriba luego en caso de empate se va a jugar un punto definitivo vale y el que gane ahora ese punto ahora toda la verdad nos disponemos a ir a mi salón vale vale yo voy a por él no tengo silbato pero tengo esto esto va a ser mi silbato vale jager recuerda que somos compañeros no no vale eso me niego me niego el arbitraje va a ser absolutamente neutral a ver si funciona el silbato venga pues nos vamos al salón perfectamente lo dejo aquí no al visto que bonito es si tiene un montón de cosas que se pueden destruir una parte de globo vale primero se juega el sagrado pares nones una dos y tres tres sacas tú hacia arriba a ver cuando pite el árbitro arriba siempre para arriba siempre para arriba como yo vea que va el recto me mosqueo cuidado con los golpes rectos te está mirando por eso digo cuidado punto para enar el jugador leto Golpea el balón hacia abajo Muy bien ahí Comentarista y arbitro a la vez Cuidado Enar Buenísima salvada Buenísima salvada ahí Cuidado Enar Punto para Enar Punto para Leto Muy bien, para que os hagáis una idea Estáis a punto de completar los dos minutos de partido Quedarán tres minutos y cuatro segundos Segundo y termina el arbitraje Cuando pite el arbitro Ay, lo he perdido Bueno, el balón ha golpeado en el cuerpo de Enar Así que es punto para Leto Estás golpeando con saña al techo Entonces lo más probable es que te devuelva Punto para Leto Oh, vale Se me ha visto el truco, ¿no? Sí, el arbitraje te está fichando Vale, genial ¡Uuuh! Tú para Enar de nuevo por la trampa de darle fuerte al techo Pero porque es una trampa O sea, es ganar con deshonor Es victoria con deshonor Pero se acepta dentro del reglamento Vale, te prometo que ya no lo debas dar Ya ganas como le va a dar un techo Dos y más Leto Leto, si destruyes el mobiliario te llevas un punto Punto para Leto Muy bien Os queda un minuto 53 El arbitraje está expectante Un momento Si me disculpan El arbitraje se va a colocar detrás de los mini árbitros Para una mejor visualización ¿Qué mini árbitros? Como no tenemos ahora Somos muchos mini árbitros Venga, se repite cuando el arbitraje toque Está jugando Acabó el venar, eh ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! Adelante, jugadoras ¡Ah! Que se me ha caído el casco, además Muy bien Toma, hostia Muy buena hostia Buenísima ¡Ah! Casi quito la cámara Casi quito la cámara Vale Vale ¡Joder! 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 Punto para Leto ¡Joder! Va a ganar donar 7 a 6 Está siendo un partido muy reñido Debido al espacio cerrado En el que está disponible Venga, ahora no vale para el último punto Que le demos al techo, ¿vale? Muy bien ¿Estáis preparados para el que seguramente sea el último punto? O sea, si dan el techo de rebote, sí Pero lo de dar a matar al techo Ahora no vale, ¿vale? Ahora que vas ganando no vale, ¿no? Y quedan 20 segundos Vale, vale Venga El arbitraje va a pitar y cerrar no al partido Soy una persona terrible Vale Allá va Bueno, no me sale la canción Adelante ¡Qué cochina! ¡Qué cochina! Es que claro, no va en el sofá, ¿eh? No, ahí está perfectamente ubicado Punto para Leto Increíble punto para Leto Quedan dos segundos de partido Así que se va a disputar en el que ibais empate Así que quien gane este globada Ha ganado la globita Se decide a muerte súbita, ¿de acuerdo? Porque quedan dos segundos Así que Pues con capito el arbitraje Venga Y gana Enar Álvarez por 7 a 8 Ya te he pisado algo Hemos vivido un enorme emocionante partido El arbitraje quiere dar algunas declaraciones Sí, bueno, ha sido un partido increíble Han jugado muy bien las dos Quiero dar alguna declaración Leto Por el partido dado ¿Ha sido una derrota humillante? ¿Qué te ha parecido la derrota humillante? Bueno, Leto, ha sufrido una derrota humillante ¿Cómo se siente esa derrota? ¿Cómo lo habéis sentido vosotros esos 5 minutos? He ganado Bueno, el arbitraje desconoce los premios El arbitraje solo conoce el reglamento Así que el chat va a decidir Qué es lo que ganáis como premio, básicamente Podéis volver ahora a vuestro set El partido ha terminado Muchas gracias, Twitch Esto simplemente acaba de comenzar Este late acaba de comenzar Ha sido un honor teneros aquí con vosotros Y este es apenas el arranque del programa Pues nada, tía, muchas gracias Me he pasado muy bien echando la partida Pero no te he hecho trampas Un poquito Pero no te he hecho trampas Es muy competitiva Ya, tía, soy lo peor Eso es verdad Bueno, pues muchas gracias por invitarme Claro que sí Nos vemos Gracias, ya ves Y gracias al chat Un besito Un besito Un besito Un besito